buenos días hoy es miércoles ayer no les filmé blog porque pasé trabajando y yo sé que esa parte no es tan importante pero fui súper productiva lo cual me siento extremadamente bien porque aunque me encanta como decorar ayudar en la casa de mi mami todo obvio son días que no trabajo tanto entonces estoy tratando de tener ese balance de que un día me dedicó full al trabajo para así poder ayudar a mi mami en los los otros días que necesite así que hoy el plan ya que terminamos de decorar recién navidad todavía no terminamos de organizar toda la casa hay ciertos closets que necesitan organizarse mejor algunos cuartos los dos cuartos de huéspedes este todavía están completamente vacíos solamente tienen las cajas por todo lado uno de ellos tiene una cama que es en la que están y yo dormimos pero el otro ni siquiera la cama está armada así que ese será el siguiente proyecto pero por lo menos la decoración navideña ya está lista porque les quería hacer el vídeo que yo sé que muchísimas de ustedes quieren ver así que voy a ver no me olvide la luz para filmar qué fastidio no sé si les filme hoy será que me regreso a la casa incluso me traje a vela ahorita estoy en la oficina que tengo que subir agarrar algo y bajar corriendo entonces dije le dejo la ventanita que abierta y ya me demoro menos de cinco minutos pero ya creo que me va a tocar regresar a la casa a ver la luz para filmar no sé cómo se vea sin luz la verdad no sé qué fastidio ajá creo que les iba a contar de que el plan de hoy es ir a ver si es que encontramos la mesa de comedor porque es la mesa que más se usa y es lo único que falta que no tenemos así que creo que vamos a tratar de ir a algunos lugares vimos una que nos gustó en world market pero en realidad es grande nos tocaría quitarle la extensión de la mitad que nunca vamos a utilizar porque si es que se pone la extensión de la mitad la puerta llega como que a pared a pared no hay como sentarse entonces en realidad no sé vamos a ver otro a otras opciones y si eso es lo que vamos a hacer hoy terminar de como les digo organizar y yo creo que a punto me va a tocar regresarme a la casa a ver la luz que según yo tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvida pero bueno voy a ir rapidito a la oficina bajo lo que tengo que bajar y nos vemos en un rato esta es la cosa más cute no me da me mi vaina presta me la bolsita que la otra vez me preguntaron que era sí donde los compras pero hay en amazon ok mire estos son los que cuando subí la primera vez me preguntaron estos son los que la pediatra se le recomendó porque son de fruta y son súper suavecitos son como hostias entonces no importa que ella los parta se le derriten con con la saliva y en la boca entonces es súper bueno para bebés así que vienen de diferentes sabores es este uno de espinaca otro de banana hay muchísimos pero miren esta es la la marca ya estoy en casa ahorita vamos a salir sino que estaba terminando de trabajar mientras mi mami velu desayunaban porque no habían comido yo también estoy comiendo mi avena aprovechando llegamos nos perdimos pero ya llegamos a él y se quedó dormida más duerme en su cochecito esta es la mejor invención que alguien ha hecho ali miren quién se despertó está como completamente sorprendida del señor que está cobrando creo que es la primera vez que ve vamos llevando como 50 colchas que no son ni para nosotros no regresa a ver el señor es más de interesante la verdad este hombre no me no me sorprendió no no hola te digo que está igualito al de al agua está y merece así dividido ya marshall y esta experiencia no fue tan placentera como me imaginé la gente es que porque a ver qué día es miércoles hay mucha gente desocupada nosotros había demasiada gente de repente me perdí de mi mami de belu que se llevaron mi cámara porque estaba en el coche entonces les firmé un poco en con el celular pero en realidad no encontramos nada fuera de lo común a mi mami tuvo compró como no sé o sea yo no entiendo por qué 11 11 11 colchas 11 y un pie de árbol no entiendo quién necesita bueno usted tiene más de 11 colchas pero es para mí para mis tías que están cambiando como su decoración creo entonces compró todas las colchas que había literalmente en home goods así que eso fue lo único que compramos y yo le hice que compré una colchita para afuera que ya les muestro que me encantó pero no me enamoré de los cojines entonces dije como que para el próximo año maya y que regalar los cojines que usted tiene y comprar nuevos pero saben de que ahorita que ya las fiestas se van acercando ya hay menos cosas yo me acuerdo que fui la primera semana después de thanksgiving no antes de thanksgiving y y habían cosas hermosas y obviamente ya las agentes sigue comprando entonces se sigue miren miren al y como quiere irse donde ve lo tienes que verle la cara que hace sí sí hay demasiadas decoraciones pero nosotros decoraciones ya tenemos Mira que cosas tan lindas ¿Qué piensas de todas estas decoraciones? Oye, muéstranos tus dientes Tienes dos dientes, ¿verdad? No, no, no Alice, Alice Alice, Alice, mira acá Le llama la atención mi anillo Muéstrame tus dientes Muéstrame el diente Alice Mira, a ver, así Mira, Alice, Alice Ahí están, ahí están Qué bonitos dientes, chica Ese gato ahí creo que está en 30% Sí, están con 30% Creo que encontramos la mesita que quiero Esta o esta Esta o esto Esta es más chiquita Creo que esta Esta es más angosta Esta de aquí está más ancha Porque te acuerdas que la gruta es anchita Sí, es verdad Yo creo que la otra del otro lado sí nos queda Pero usted dice que no No, 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 yo Mamá, mire, sus renos O sea, ustedes Les contaría la Él casi me deshereda como hija Porque no encontraba sus renos Y según ella Yo se los boté ¿Qué se esconde? ¿Qué se esconde? Y al final Encontró a los mendigos renos Y ahí está A ver, aquí pudiera haber venido a comprar Pero ya casi me dejan Literalmente ¿Verdad? Chabuela Esa abuela Es que mami tiene como chiquita Sí, no, es que mami Y va Y va a filmarla No la dejaron No, no, es que mami No Agarró una fascinación con este santa Casi se lanza del carro con la cabeza primero para agarrarlo Ya lo va a comprar la abuelita No, hija, no Vas a romper antes de comprar ¿Qué bonito? Gracias Gracias Perdí mi gato ¿Qué? 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 Estamos de regreso Ahorita les voy a mostrar lo que compramos No encontramos la mesa del comedor Pero por lo menos encontramos una mesita que queríamos para afuera Que les voy a mostrar como la vamos a poner Mi mami está lavando Y la razón por la que queríamos encontrar Otra vez a mesa es porque mi mami tiene una gruta Esta Se dice gruta, ¿no mami? Así se llama Es una gruta que ya la van a ver ahorita Pero tiene un valor sentimental La compró como justo antes de que nos íbamos a mudar De Ecuador acá Hace, imagínense cuánto tiempo Entonces fue una de las pocas cosas que mandó ella a traer de Ecuador Y la tiene como que guardada y significa bastante para nosotros A mí incluso verla me trae muchos recuerdos de Ecuador Entonces queríamos buscarle un lugar especial en la casa Y apenas vi la entrada Le dije a mi mami La gruta tiene que ir aquí Yo creo que iría muy bien Pero queríamos una mesita Entonces, este Sí Ahora encontramos la mesita Y la vamos a decorar también con Decoraciones de Navidad Para que se vea feliz Feliz, feliz Ok Yo también voy a comer Me estoy muriendo del hambre Y aquí está la maquera Que ha pasado solo no miendo Miran Pero la estábamos lavando Porque estaba llena de polvo Y les voy a mostrar cuando esté prendida Es bien bonito Miren aquí Es como un arquito de piedra Y quedó la mesa perfecta Porque combina con Con la piedra Sino que ahorita hay cables por todo lado Porque la casa tiene luces Pero vamos a Arreglar esto Trata de arreglar No está completamente sentada, mami No Ahí Ahí creo que sí Ya está mejor No No Con mi mami decimos que no Que ahora la gruta Como que no va con esto Pero en realidad La mesa Se la compró Fue para la gruta Sino que quisimos también Poner un poquito De decoraciones navideñas aquí Sino que nos toca Solo escoger cosas Que no se van a dañar Si es que llueve O cualquier cosa Así que Pusimos estos arbolitos Estos pajaritos Que los tenía adentro Pero me parece que se ven súper lindos Aquí afuera Este Nacimiento Semi O sea chiquito Que es de lata Y estos también Que son como De Acrílico Y dice Welcome Entonces están a la entrada Así que Ah Y miren Sí La gruta ya está prendida Es increíble Como después de tantos años Todavía funciona Me acuerdo exactamente Donde la tenían En nuestra casita En Ecuador Y ahora Está aquí Si cambiamos esta extensión ¿Se acuerdan que estaba blanca? La cambiamos por una café Y se ve muchísimo mejor Porque si no Se veía como un eyesore Y el arco Desde aquí comienzan las luces Todavía nos falta prender Las luces del otro lado Así Ah y miren La cajita de Katy Ya se va acabando Todos los días Le toca volver a llenar Porque se llevan bastantes Los Los señores del correo Así que No pensaba que se iban a llevar todo Pero les encantan los doritos Los doritos son los que Primero se acaban siempre Y las Gatorades Siempre sobran agua Y hay Coca-Cola Hay que volver a llenar esto Miren a esto por favor Este carrito Está súper distraída Ahí con mi Con mi bolsa Venimos a Pier 1 A ver si encontramos la mesa Nos gustaron estas sillas de aquí Y nos gustó esta mesa Pero Ay mami Mira esos coasters Qué hermosos El tamaño Más o menos Sí Bellos Sí Pero Creo que Sabe de que Yo creo que de largo Está bien Pero de ancho Está Está muy ancha Un poquito ancha Sí Ah pero de esas hay dos Sí Allá hay otro también Sí Ah sí Pero más No sé por qué Ahora más me gusta La de cuatro patas No sé Siempre salimos con lo que no venimos a ver Miren Sí La de cuatro patas Se la ve más Más bonita ¿Verdad ma? Pero Yo pienso De que tocaría Le di Para ver La altura de los muebles No Yo creo que esta es muy alta Los muebles son regulares Pero Pongámosla al lado De cualquier mueble Y va a ver la diferencia Digo que al lado Del nacimiento Valdrían unas de esas lámparas Así Ah sí Usted Ay usted tenía Las grises suyas Las guardamos Y todo eso es gris Las guardamos Miren esto por favor A ella mejor carro No le pudieron haber dado Necesitamos Sí Ahora necesitamos Una de estas vainas Uh Me encantan Estos Vamos Pero no son No son Davideños Sí Son para cuando Ya cambiemos ¿Dónde te quieres parar? ¿Ah? Toma Toma la bufanda Mía Para que juegues Nos vamos Nos vamos Pero antes Oh my god Voy cargada con un montón de cosas Queríamos Ya mi amor Ya Quería mostrarles cómo nos quedó esto Me gustó muchísimo más Le prendimos la luz Le íbamos a poner luces Miren Están aquí Pero al final decidimos que se veía muy amontonado Solo le pusimos esta guirnalda Que me pareció que se ve súper linda Y ya con la luz Me encanta Esta es la entradita Y toda la entrada está decorada como en estos colores Que sí, blanquito Sino que saben que no tengo la llave de mi carro Así que me va a tocar Entrar Miren El santo también es blanco Solo nos toca ver otra alfombra que todavía está roja Pero Ay Dios mío Tengo todas las Ay no Miren todas las bolsas Y no tengo Llave del carro Pero ya estoy de regreso en la casa Estoy aquí terminando de responder unos emails Aquí está el señor Mora viendo una serie nueva Sin mí ¿Cómo se llama la serie? Watchmen Watchmen Ahora ve series sin mí Pero bueno Lo perdono Porque he pasado ocupada ¿Sabes que quisiera ver contigo otra vez? Las chicas del cable No Y a Hernán no le gustó La temporada que salió A mí sí Pero no la terminé de ver No sé por qué Pero bueno Solamente me quería Despedir Porque no me quiero olvidar Voy a irme a Lavar la cara Lavarme los dientes Y a prepararme para la cama Aunque quiero trabajar un poquito más Sino que no sé si es que Me vaya arriba Porque Hernán ya Ya mismo quiere dormir Pero Así que Me despido antes de olvidarme Salen tus piecitos Y nos vemos Mañana Adiós Peace Peace Amor.